Platicábamos sobre las utilidades antes de ir a mensajes y es un gusto esta mañana poder conversar con el colaborador de Publimetro.com.mx y experto en temas económicos, nos referimos a Mario Mendoza, Mr. Money, que está en la línea telefónica, listo para platicarnos sobre cómo le podemos sacar provecho a nuestras utilidades. Mario, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días. Me gusta estar conversando en un tema tan importante para los trabajadores cuando llega el mes de mayo, creo que uno de los meses favoritos porque justamente llega el pago de utilidades. Oye, yo les decía a la gente, Mario, no sé si tú coincides, que el hecho de que te lleguen utilidades, la sensación, es como cuando te regresa dinero el SAT. No sé si la sensación es similar, luego también hay unas empresas que no reportan utilidades, pero ya es otro tema, ahorita lo vamos desglosando, si te parece, pero sí genera una sensación muy positiva entre la gente. Claro, aunque deberíamos recordar a la gente que nos está escuchando que las utilidades es producto de nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Ah, muy bien. El trabajo establece que es nuestro derecho a recibir parte de las ganancias que obtuvo la empresa por el trabajo que nosotros hicimos y la colaboración que hicimos con las empresas para que justamente esa empresa tuviera ganancias durante el año anterior. Es decir, estamos recibiendo las ganancias o parte de las ganancias que obtuvo la empresa para la que trabajamos en 2023 y la ley establece que cuando hay una ganancia, las empresas deben destinar 10% de esa ganancia para el reparto de utilidades y con ello hacer partícipe de esas ganancias a los trabajadores. Oye, ¿y a partir de cuándo? ¿Cuánto tiempo tengo que tener yo trabajando en una empresa para poder recibir utilidades? Mira, la ley establece que no debe ser a partir de seis meses, con que tú cumples seis meses, vas a tener la parte proporcional, pero también puede ser que en algún momento tuviste una relación laboral más corta y tu contrato se terminó antes de lo previsto o tú tuviste que estaría a otra oportunidad. La ley establece en esos casos que si hay utilidad, el trabajador tiene derecho a regresar con la empresa y pedirle la parte proporcional de esas utilidades. Oye, ¿y en dónde o cómo se reportan las ganancias, las empresas? ¿Cómo se reportan? Mira, esa es una pregunta bien importante. Nosotros hemos publicado algunos artículos en donde decimos cómo saber si la empresa para la que trabajo o el centro de trabajo tuvo utilidades y debe de pagarme y cuánto. La ley establece que las utilidades se van a establecer a partir de la declaración anual de la empresa que tuvo que haber presentado en el mes de marzo y esta declaración anual ahí tiene toda la parte financiera de la empresa en donde establece si hubo ganancias para la empresa o no hubo ganancias. Y si hay ganancias, tiene que dar la parte del 10% para el reparto de utilidades. En este momento, ¿todavía existen mecanismos o formas en los que alguna empresa, y me voy a poner muy mal pensada, Mario, pudiera a lo mejor omitir esas ganancias o no hay manera? Fíjate que estás haciendo preguntas de mi interés, ojalá y todos los que nos están escuchando, tomen nota o el ser que es bien grabado lo que vamos a platicar aquí. De acuerdo a la ley, establecen criterios muy específicos para repartir utilidades. Por ejemplo, una empresa está exenta de pagar utilidades cuando es de nueva creación. Es decir, yo abrí mi empresa y tengo dos años para poder repartir utilidades. Aunque yo no estuviera teniendo ya retorno de inversión y tuviera freno de equilibrio y ya visto en general, la ley me establece y me da la oportunidad a mí de que mientras mi negocio se estabilice tenga dos años sin pagar utilidades, por ejemplo. También cuando hay un producto de nueva creación y yo estoy desarrollando algo que va a ser muy disruptivo para el mercado, también establece que yo en ese caso estoy invirtiendo en algo creativo que va a generar empleos y que además va a mejorar el entorno económico de las personas con las que yo trabajo o a las que yo empleo. Y entonces en ese momento también me releva del pago de utilidades. Pero hay empresas que para justamente alargar este tipo de beneficios que da la ley, algunas otras también establece que cuando una empresa no tiene más de sus cientos mil pesos de utilidad o de ganancia en un año, también puede ser que no pague utilidades y le explica el tal por qué. Pero hay empresas que te decía, buscan cualquier recoveco y puede ser que en lugar de facturar algún servicio, algún producto, lo haga de manera directa en efectivo y entonces no entra la contabilidad y cuando va y le dice al gas que tuvo ingresos y gastos, no entran esos ingresos a generar utilidades o generar ganancias malas, eso sería una. También hay ocasiones en que la ley establece que debe haber una comisión mixta, tanto de trabajadores, representantes de los trabajadores, como de la empresa y el sindicato, si es que hubiera el sindicato. Y establece que estos trabajadores van a dar fe de que se encuentran con la copia de la declaración anual y que efectivamente hubo o no hubo pagos de utilidades, pero en muchas ocasiones se utilizan la ignorancia o la falta de conocimiento de los trabajadores, que se presentan una serie de hojas y hojas de la declaración anual en donde el trabajador no entiende qué es lo que está pasando y le dice que no hay utilidades y entonces el trabajador realmente no sabe. Ok. Si hubo o no, y me hacen firmar una carta y me dicen ya los interadores que no hubo utilidades y entonces se lo presenta la empresa, la Secretaría del Trabajo y el SAT y le dice bueno, yo ya cumplí y no hay problema. Pero aquí el asunto es de que cuando no hay utilidades el trabajador puede ir a también a pedirle al SAT que revise la declaración anual y que le diga exactamente si hubo o no hubo utilidades. Así que hubo muchas cosas en México, si no hay una denuncia, no existe la fiscalización del SAT. Entonces el trabajador, la mayoría me decían, algunos abogados con los que platicaba la semana pasada que de 10 personas que tienen esta sensación o esta certeza, porque hay personas en que se dan cuenta que es que hay ingresos para la empresa para utilidades, van y quieren denunciar, no lo hacen, de 10, 10, se echan para atrás, porque finalmente la empresa en el procedimiento, en el proceso de si hubo o no hubo y toda esta parte de la fiscalización que va a ser el SAT, toma esa fiscalización en carácter de denuncia penal, porque estaríamos hablando de que la empresa está engañando al SAT y eso se convierte en fraude fiscal. Entonces ahí ya no puede echarse para atrás del trabajador y generalmente si hubiera la oportunidad lo van a liquidar o lo van a correr de la vida de cualquier manera. Entonces cuando se exponen este tipo de casos, el trabajador dice, mejor no, mejor no me atrevo y mejor me quedo para ese próximo año sin el parque. ¡Qué interesante esto que nos estás compartiendo, Mario! Ahora, además de ir al SAT, ¿qué otras alternativas tienen las y los trabajadores que están en una empresa que saben que esa empresa sí reparte utilidades, pero quieren saber si realmente les están dando, otorgando el monto que les corresponde? ¿Qué otras opciones tienen? Mira, lo primero sería si tienen sindicato, acudir con su representación sindical para que les diga exactamente qué está pasando. En muchas ocasiones la gente cuando siente esta sensación de que me están viendo la cara y no me están pagando lo correctamente, siempre se altera un poco y va a entrar un reclamo. Aquí el asunto es ir al sindicato y poner la representación de la empresa es decir, de manera tranquila, preguntando, pidiendo información, estableciendo realmente qué es lo que necesita. Sin este tono de reclamo para que haya más apertura de parte de la empresa y del sindicato para que desde información el sindicato tendría la obligación de explicarle y además de eso, de aclarársela y incluso organizar algún tipo de reunión con el resto de los trabajadores que tuvieran la misma vida para poder establecer si hubo o no hubo un sindicato y si están pagando o no le están pagando lo correspondiente. Esa es la primera. La segunda, si no hay sindicato, porque hay empresas que no tienen sindicato y que los trabajadores tendrían una negociación directa con el patrón, acercarse con el Departamento de Recursos Humanos, mandar también un correo, pedir una cita y establecer un diálogo para que les digan si hubo o no hubo utilidades. Y también la otra sería que si hay una razón tanto en el sindicato o en el caso de la empresa no les hace caso cuando no hay respuesta a esta petición, pueden ir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la Proceded, a las oficinas de la Proceded o a los estados del país, también las principales ciudades, y entonces ustedes pueden entrar a la página de la Proceded y buscar la oficina o el nuevo telefónico que están ahí establecidos y pedir una consulta. Muchas de estas consultas y dudas son de carácter individual donde el trabajador puede hacerlo de manera independiente sin que tenga que intermedia el sindicato y también muchas son anónimas porque la mayoría son de orientación y ellos les van a decir cuáles serían los recursos que tendrían y si hay elementos o no para presentar una denuncia. Ok. Ahora, nos llenan las utilidades. ¿Cómo las podemos aprovechar al máximo? A ver, cuéntanos. Claro. Mira, aquí te voy a dar una serie de datos previos para que la gente también entienda qué está pasando. De acuerdo con una encuesta que publicó OCC, OCC es una bolsa de trabajo y una empresa que se dedica a la administración de personal, el 39% de los trabajadores estaría utilizando las utilidades para el pago de deudas, ¿no? El dinero que le va a llegar va a ser para pagar deudas. El 29% tiene pensado ahorrarlo y o invertirlo. Sería una muy buena situación. Otro 27% comenta que no recibirá este pago. Ahí estaría preguntando a lo mejor si vamos a detalle por qué no lo recibe, pero aquí OCC nos dice que el 27% comenta que no va a recibir este pago y el 5% tiene pensado irse a vacaciones o gastarlo en actividades de esparcimiento. Sí, bien. O sea, si te preguntarás cuál de todos es que me interesa más. Yo creo que la mejor respuesta a qué hago con el pago de utilidades es establecer un análisis personal o familiar, porque nosotros tenemos que tener también la familia, y establecer si es de prioritario para mí. Hay una regla que se llama 50-30-20 que establece en materia de finanzas personales que el 50% debería ser para algo que es muy útil en mi casa. Es algo que yo necesito sí o sí cubrir, pagar o comprar. Y entonces así establecer ese 50% y ver que de todas mis utilidades voy a pagar con eso. Puede ser que tenga alguna deuda, como dice la encuesta de OCC, puede ser que yo tenga que comprar útiles escolares, porque ya también viene la época de útiles escolares dentro de un par de meses, o bien tengo que ir a vacaciones porque ya estuve trabajando todo el año, y entonces establecer cuál es mi prioridad para ese 50%. Luego sería el 30%. Ese 30% va a ser algo que sí es necesario hacer, pero puede ser de largo plazo. Puede ser que a lo mejor justamente quiero iniciar mi ahorro y digo, de lo que me dan las utilidades voy a tomar como base ese 30% para el ahorro, y el 20% restante puede ser que yo lo gaste para lo que yo necesite o busque en ese momento. A lo mejor me sufrimiento o tengo ganas de comprarme unos zapatos o comprarme algo para mí y ese 20% lo puedo utilizar. Muchos me van a decir, es muy poco el dinero si yo lo quiero hacer para ti porque es un poco, ¿no? Entonces si es una cantidad pequeña, establezcan cuál es la prioridad y tomen la mayor parte. Yo les recomendaría el 70% o 80% de lo que tengan de utilidad, tal vez para el pago de la deuda, pero el otro 20% también tómenlo para ustedes, para tomar su participación y decir, es parte de mi trabajo, es parte de lo que yo gané y yo merezco esto porque también puede ser una recompensa. Así es, seguramente. Y qué bueno que la gente lo sienta de esa forma y sienta que pues es una recompensa por todo el trabajo hecho. Muchísimas gracias, Mario Mendoza. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Es fácil, en cualquiera de las redes sociales pongan arroja soy Mr. Money y ahí me van a encontrar a este tipo de información. También la tengo en mi sitio, en mi página de Facebook que es soy Mr. Money, en donde pueden encontrar más información y más detalle acerca de lo que hemos hablado. Perfecto.